Que los cumplas feliz 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 Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Y chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Y chuchua, 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 guagua Chuchua, chuchua, guagua Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Y chuchua, chuchua, guagua Chuchua, 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 guagua Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Puños cerrados Dedos arriba Hombres fruscidos Cabecas atrás Y chuchua, 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 guagua Compañía Compañía Y chuchua, chuchua, guagua Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros fruscidos Hombros fruscidos Cabecas atrás Y chuchua, 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 guagua Compañía Y chuchua, 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 guagua Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros fruscidos Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie del pingüino Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros flucidos Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie del pingüino Lengua afuera Y chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá